Bueno, ya está en el aire la encuesta, la encuesta, teléfonos nacionales e internacionales, un posible elenco integrado por Manolo Zuna, Filito Rodríguez y Ariel Santana. ¿Rompen al mañanero? Adelante cualquiera que no sea Correa, porque Correa está sentado aquí, yo sé, él no va a querer hablar, pero ¿usted cree que va a decir algo? Depende si se refuerza el bolo, hay que ver si se refuerza. Entonces, vamos con esta llamada, en lo que Correa se va a oiga. Te voy a explicar. Dale, de su cuenta buenas. Claro que sí, lo único que faltaría es que ustedes se lleven al nagüero. No entendí. O sea, no, porque en el elenco quedaría nagüero, José Mato, Boli, Isaura, Ivón y Tuesca. ¿Tuesca no? No. Fiallo, el animal. Y el animal Fiallo. El animal Fiallo. Es que, perdón, es que yo estoy con Tuesca y con Isaura, un grupo, y hablamos mucho. Ah, que un grupo que tal. De su cuenta buenas, un posible elenco integrado por Manolo Zuna, Filito Rodríguez, Ariel Santana. ¿Romperían el mañanero? Yo creo que sí. Sí, ¿por qué, por qué? Porque se estarían llevando la crema innata del programa, entonces esto ahora tienen que demostrar. Ay, bueno, apunta ahí, Casey, va dos a cero. Dos personas dicen que sí. Bueno, de su cuenta. Yo creo que voy a decir eso. ¿Qué hay, mi hermano, de su cuenta? Correa, todo el mundo. Aquí está el chispero, mi hermano. Adelante, este es tu tema, chispero. Dale, chispero. Yo te voy a decir la verdad, pero claro que sí que los rompe. Tienen que colgar los guantes, el mañanero. Señor, el agüero está ahí. Chispero, ¿tú estarías dispuesto a coger un roundcito que te pongan en el mañanero un par de días? Pero ven acá, lo que pasa es que Manolo no quiere saber de mí, pero está claro. Chispero. Dame, dame, dame línea, dame línea, dame línea, dame línea. 3-3-3-8-0-9-3-3-8-10-37, línea nacional. Y si brinca el charco, se está yendo a los mares. 1-8-8-8-8-9-2-15-23, gracias a Dominican Internet Group de mi tío Rudy Morel. Un posible elenco integrado por Manolo Zuna, Filipe Rodríguez, Ariel Santana, romperían el mañanero. Adelante, dime Correa, dime Correa. Te digo que Bolí se reforzaría. Él no lo dejaría ahí, con humor, humor base. Ahí tendrán solamente José Matos y el agüero. Sí. Que ya se le fue Fili, o lo fueron. Se iría Manolo, en caso que se vaya, que yo no creo que se vaya. Y ya se fue Ariel, o lo fueron. Sí. Entonces, hay que ver con quién se reforzaría Bolí, ya sea poniendo dos días a Luisín. No sé si un Raimundo puede caer bien ahí. Mira, eso lo vamos a analizar después de esta llamada, porque el humor de Luisín, en este momento, es puntual, 15, 20 minutos, 30, lo que él quiera durar, pero con su rutina. ¿Me entiendes? Dos días, puede ir un día con su Scouting Report. Y un día como panelista, ¿no? Y un día como panelista, porque él la pegó en tanto, en verdad, en la hora. Claro. Como intentando el golpe. Y Raimundo también. Lo que pasa es que, por ejemplo, hasta por asunto de forma, por lo menos, hay unos temas que son... Y que vamos a hablar hoy del carro público. Ya Luisín no se acuerda del carro público. Entonces, ya él no va a participar en ese tema. De su cuenta, buenas. Sí, buenas. Adelante, hermano. Yo creo que sí que lo rompe, porque el humor inteligente de Ariel y las ocasiones de Philly, tú sabes, con Manolo, creo que sí que lo rompería. Y al chipero, que no es Manolo, que no quiere saber de él, el país. Usted está riendo de eso. Sí, porque estamos hablando de humor. Correa, te tengo entonces una pregunta. En lo que Freddy viene siempre con su opinión acertada, una opinión siempre coherente. Y Kukicada también dice su cosita a veces. Correa, ¿qué elenco puede ser figura que esté en otro programa o figura que esté en sus casas o fuera del país? ¿Qué elenco usted cree que debería, con qué elenco debería reforzarse el boli? No, no debería, que podría. Podría, ¿con qué elenco? Porque es una hipótesis, una hipótesis. La pregunta es, ¿un posible elenco integrado por Manolo Zuna, Philly Rodríguez, Ariel Santana, rompen al mañanero, sí o no? Entonces, si se va... Una mera especulación. Una mera especulación. Bueno, entonces, me gustaría, Correa, que usted dice que a quien, mencioname tres figuras, tan fuertes, bueno, dos, porque ya no acuerdo que quedaría con un boli, que podrían entonces hacer la competencia sana, es que demanda este horario, ¿eh? Bien, Dios. C. Cordero. C. Cordero sería entonces como el frente a Ariel, en el estilo, sí, en el estilo de humor. C. Cordero, sí. En el estilo de humor. C. Cordero. Y, me cogiste de sorpresa, ahí te habría que buscar otro fuerte de humor también. Como Miguel Alcántara está yendo, Miguel Alcántara tiene experiencia, recuerda que estuvo en el destapón durante mucho tiempo. C. Sí. Miguel Alcántara, que puede hacer un buen one-two ahí, se le va a ir cogiendo para el canal a producir los programas que él produce. C. Tú sabes que está bien ese planteamiento tuyo, sin embargo. Amadita me dicen, yo soy el análisis. C. Sin embargo, señor laboratorio de referencia, sin embargo, en este caso, tú me estás poniendo a C. Cordero y a Miguel Alcántara, dos figuras talentosas, pero lentos, para la velocidad de Manolo Zuna y Philly Rodríguez. C. Yo tengo un poco de... C. No, deja que él hable. C. Sí, es cierto, es cierto, pero al tú cogeme de sorpresa, no me ha llegado a la mente buscar así a alguien que pueda sustituir, porque además está claro, Manolo es un talentazo. C. De lo más completo del país, señores. C. Tiene mucho tiempo haciendo radio y ha hecho un engranaje ahí y sustituirlo sería difícil, pero yo no creo que se vaya. C. Señores, es que Manolo Zuna, ustedes tienen que saber, que Manolo Zuna lleva su debate, su debate, y Manolo salva rutinas. C. O sea, hay rutinas, por ejemplo, las rutinas de Nagüero son excelentes, pero cuando tú le sumas el picante de Manolo y una química perfecta que ellos tienen, de que, de que no, esto es un tú genérico, una chelta bonita que ellos tienen ahí, una chelta muy bonita. Entonces, cuando tú subas eso, la rutina crece. C. Crece, crece, crece. C. ¿Entiendes? C. Pero... C. Y llena la baila. C. Inclusive, cuando van invitados, jóvenes talentos, mañanero por un día, que le está yendo bien, que le está yendo bien. C. No le puede estar yendo bien, porque si le está yendo bien, Manolo no opinaría. C. Manolo salva rutinas. C. De hecho, lo que toca... C. No, no, que... C. O sea, la rutina es tan buena, pero Manolo... C. No, porque hace falta un buen buen tú, por ejemplo. C. Esta amiga mía, que se casó con el viejo este, que puso la pulsera, porque tiene la colita ahí. C. ¿Cómo así? C. Chele Acevedo. C. Ajá. C. Ella era muy buena en el one-two, como presentadora de la opción. C. En la opción. C. Con Leo Roa. C. Con Leo Roa. C. No, y en el humor, con Pacho Líder, con los muchachos. C. Ah, sí, ella le... C. Era buen one-two. C. Sí. C. Porque ella era buena... C. Ella sabía que ella era la secundera. C. Sí. C. Y no hay mujeres que hagan humor en radio. C. No hay mujeres para meterla en esos equipos, porque nada más hablamos de hombres. C. Lluvia Correa, que está con cacharra en la mañana. C. No hablamos de hombres. C. Lluvia Correa, sí. C. Y está con nosotros en No Proble Radio Show en la noche. C. Grávame este videíto. C. A mí, bueno, yo lo cojo de ahí. C. A mí, cuando yo consiga dos pesos, yo voy a traer de Santiago a la muchacha que hizo el cuento verde en Dominicana Got Talent. C. Sí, muy bueno. C. Esa muchacha está por encima del sistema. C. Yo no he posteado nada, porque tú sabes, en otro día yo le voy a escribir a ella, le voy a escribir, porque me encantó. C. ¿Dónde es eso? ¿En Dominicana Got Talent? C. Pero yo, como la vi en el perfil de ella, de Dominicana Got Talent, la vi muy cómica, muy graciosa, muy natural, y dije, concha, uno le escribe a esta muchacha, una oferta interesante y fácilmente viene de la capital, aunque no sea fijo, viene alguna vez a la semana, lo viene, lo que sea, y uno cuadra con ella. C. Pero la busqué en Instagram y empecé a ver fotos de ella, fotos divas, sesión de fotos, traje de baño sexy. C. Entonces la vi muy diva, entonces dije, wow, con ella no se puede negociar porque ya se ve que no está esperando una oportunidad. Ella fácilmente le han ofertado mil veces y ha dicho que no. Para que tú veas lo que es la impresión, Correa, y con la foto de ella tan bonita, o sea, tiene un cuerpazo, no sé, ella no se parece en nada a la que actúa. C. Pero seguíla, ¿cómo se llama? C. No me acuerdo el nombre, ponjase el cuento verde, a ver si aparece. C. Tiene mucho talento ella. C. Muy talentosa, pero... C. No iba a ganar. C. No iba a ganar. C. Te mando un dato. C. No iba a ganar. C. Ella tiene talento, ¿verdad? C. Ahora, ella es más elegante, ¿cómo podemos decir que está buena, que suene bonito, que no suene vulgar, que no suene ni quien sea codicioso? C. Talentosa. C. Que está buena. C. Ella se ve tan bien físicamente, se ve tan bien físicamente, que a uno se le imposibilita hacer una oferta, porque tú crees que fácilmente, o tiene un esposo pelotero, o tiene un esposo novio de canales, o sea, por más que tú lo fueras... C. O hija de papi mami. C. O hija, no, porque el flow de la foto no me da un papi mami, me da un diva, ella es una diva, ¿tú me entiendes? C. Entonces, por ahí, por eso yo me devolví, para que tú veas lo que es la imagen. Ojo, con esto no digo que la foto no tan bien, porque eso está bueno, C. a uno le gustaron, pero la percepción mía, que soy más como de empresa, me devolví. C. De su cuenta, buenas. C. ¿Qué hay, Lleran, mi hermano? C. No, no, por Chipero, no me hagas Chipero, 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 dame la chance, Chipero, a los oyentes de este programa, que también, que también den su concepto. C. Freddy no ha opinado, Kuki K. tampoco, dígame un posible elenco integrado por Manolo Zuna, Philly Rodríguez, Ariel Santana, ¿romperían el mañanero? Adelante, Kuki. C. Sí, romperían el mañanero, pero yo le tengo, por ejemplo, un elenco que pudiera competir con ellos. C. ¿Con quién? C. Con lo que se van. C. No, porque en este caso, la competencia es, o sea, mejor refuérzame el mañanero. C. Eso es lo que te estoy diciendo, para reforzar el mañanero. C. Ah, ok. C. Entonces, yo veo como para reforzar el mañanero, debería ser Albert Mena, que entre al mañanero, ¿verdad? C. Daniel Luciano, Fauto Mata y Nani Peña. Nani no vive aquí. C. Tienes que decirme por qué, y después yo te voy a ver. C. Yo creo que Nani no vive aquí, ahí se complica. C. Ok. C. Y después yo te lo voy a ir demontando. C. Por ejemplo, Albert Mena, en la parte, seguiría el programa en la parte estética, o sea, seguiría bien. C. Porque Albert Mena es un tipo que proyecta bien, la pega, y es un tipo muy talentoso. C. Ok. Actualmente, ¿quién es la albermena del mañanero? C. Eh, eh, sería el albermena. C. No hay un albermena del mañanero, no hace falta. Los albermenas del mañanero son Isaura y Larimal. C. Pero yo voy a sacar a Isaura y a Larimal, para meter albermena. C. No, una mala jugada. Porque tú estás poniendo, tú estás, Albert, si vamos a estética, a nivel de apellido, Albert, está a 15 puntos por debajo de Isaura y Larimal. Entonces, si, la pega más y es mi albermena. No, es mi hermano el albermena. No, no, porque eso es su opinión. Sí, pero que se va a ir a Isaura y Larimal. Isaura, oye, Isaura y Larimal se van, porque es que no han dado pie con bola. No, una semana. En dos días, yo me doy cuenta el que no está. No, 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 no hay que esperar que cojan el piso. Yo no había trabajado mis horarios. Entonces, Daniel Luciano, sería el Philly. ¿El Philly Rodríguez? No lo compro. A mí me gusta, Danielito, para las radios. Pablo, así se importa con su factura. F. Automata, aunque dice que no le gusta las radios, sería la competencia de Manolo. A las 7 de la mañana, todos los días. Sería la competencia, sería el Manolo, pero menos, menos... Para que sea, para que F. Automata haya radios a las 7 de la mañana, hay que transmitir todas las noches desde Cigarro Café. Para que esto sea. Hay que llevar su micrófono a Cigarro Café para que lo hagan desde allá, o de la Hotel Aragua, o de Puerto Rico. O sea, tiene que llevar una unidad móvil, preguntar, ¿los Romo están ahí? Sí. Ah, pues muéltelo al micrófono, pero primero, ¿los Romo están ahí? ¿De su cuenta buenas? Hola. Buenas. Dime, hermano. Dime, a ver, Correa, ¿cómo tú estás? Todo bien, hermano, adelante. Yo fui uno que fue una bella divertida con Hoshi. Hice algo que Hoshi tenía que retirarse y eso, ¿tú recuerdas? Wow. No, pero... Hice una dinámica, como cojo el dinero que retirase, hizo una dinámica así, que fui invitable al programa. Ah, claro, yo me acuerdo, sí, ya, 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 ya. No, tranquilo, que él se va a retirar. Óyeme, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, estratégica, ya que están así analizando. Ustedes que profundizan tanto en la radio, ¿será porque la radio ahora mismo está teniendo un impacto que la misma televisión, con los programas de televisión? Si hace tiempo la radio tiene un interés diferente a la televisión, que es informar y entretener en el momento. Siempre ha sido así. Gerard, pero hay un tema. Ni Danielito ni Fausto pueden estar ahí. ¿Por? ¿Telemicro no lo va a permitir? No lo permite, Telemicro. Pero es un caso hipotéticamente. No, 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 porque no, es que... A Comedia no le gusta la hipótesis. No, no, no. Es que Comedia no tiene que ver con... No, que Kukika dijo, no, me importa que haya hecho Kukika. Pero es que tú mencionaste a uno que es de Telemicro. ¿A quién? A Miguel Alcántara. Pero él está yendo. Y no es talento, no es talento así cara como Daniel y Fausto. Claro, que son las caras de Telemicro. No, es lo mismo. Jochi Jochi estaba aquí con nosotros en Top Latina, pero Jochi Jochi no era la punta de lanza del humor como son Danielitos. No, y Telemicro no fuñía mucho con eso de la radio. O sea, un talento ponía de la radio y eso. Pero ahora en este caso sí estaría reforzando un programa que ellos están debilitando. En caso de que sea cierto que yo lo dudo, que Manolo se vaya del mañanero. ¿Cuál es el miedo tuyo, muchacho? No, es que... Señora, el que está cuadrando no se mueve. ¿Cuántas veces hablamos? A nosotros nos ofrecieron a los siete de la mañana, a mí a Gerard en una emisora. Y medio día. ¿Y por qué tantos comentarios? Y yo le dije, Gerard, siete de la mañana, no puedo, porque yo no me voy a mover de mañanas latinas. Te pagan muy bien a ti ahí, Jorge. ¿Cuánto están pagando ahí? Un tratamiento bien, un elencaso. Tenemos un elencaso. Claro. Y el tipo de programa que hacemos es el tipo de programa... ¡Diferente! ¡Diferente! No solamente lo económico. ¡Háblenme el número, hermano! ¡Número! ¿Siento qué? Cuidado. 101.7. 101.7. Es el número. Top latina. Muy bueno. Es que tú vas a decir una cosa. Que eso es lo mismo que gana Correa y 101.7. La esposa no lo sabe, pero gana eso, 101.7. ¿Y tú ganas aquí 103.7? ¿A dónde? Aquí. Ha repartido entre ocho. Somos tú, Maravictoria. ¡Váme a hablar! Y falta gente. Señores, corta, llena el teléfono. ¡A qué digo! Iván Ruiz. Dale, hermano, Freddy. Freddy, su opinión al respecto. Entonces, ¿ya para ir, no? No, yo lo que digo es que la radio es complicada. Por más figura que nosotros tratemos de poner una al lado de otra, tiene que haber química. Ellos han trabajado juntos, pero nunca han estado solos. Eso hay que probar, eso hay que verlo. Miren lo que hicieron en Nueva York con este muchacho. ¿Con Pipe García? No, no, no. ¿Con Brea y esta niña? Eso no dio bien con bola porque no hubo química. Y son dos estrellas los dos. La radio es difícil. Y a Bolli le dio brega al mar ese equipo del mañanero. No es fácil. Recuerda que un momento de trabajo tuvieron Luis José y Luli. Hay que darle para allá. Tuvo Iberca Ulerio una vez. Tuvo Chailín Sosa en otro momento. Además, no hay mujeres haciendo humor en radio. ¿Qué es lo que pasa? Esta lluvia corre... ¿Ya te tomó una? Busca lluvia corre muy buena ella. Diana Firvo es muy buena. Mi comadre Diana. ¿Está todos los días Diana? Diana en la mañana, o sedando en la Diana en su programa. Ok. Pero hay que destacar, el programa del Bolli es el número dos de la mañana, el número uno de la mañana de la tina. Entonces hay que destacar que a Bolli, como dice Correa, a Bolli, Freddy, a Bolli le dio brega al maestro elenco del mañanero. Sí, al Bolli le dio brega al malo, pero a Manolo no le ha dado brega de barastarlo. pero... Correa viene abogando.